Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a petejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más, que la virgen la tienen que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Y que los ponga feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los ponga feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad Ahí vamos a abrir una botella de vino, pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos, amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año, lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad, y hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Y allá en Villa Esperanza, muy especialmente El primero de diciembre Y su bonita Cartagena Ay, oh Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día, también nacieron Cuál sería el cura que le diría a tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Que cumpla muchos más Bendición de mamá Bendición de papá 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 Gracias.